¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Además también deben contar con el tacho para que las personas boten sus diversos residuos y por supuesto también garantizar que todos los productos que se expendan estén en total estado consumible para todos los vecinos. Importante operativo que viene realizando entonces la Municipalidad de La Perla a cargo de la Gerencia de Salud. El señor Daniel Castañeda, quien está a cargo de este importante operativo en horas de la mañana, ellos vienen fiscalizando a cada uno de los locales que debe contar con su tacho, su alcohol y además también de la barrera protectora contra la COVID-19. A quienes no lo tengan se les hará un llamado de atención para que en la próxima fiscalización puedan corregir este error. Además también deben mostrarse los diversos precios a través de carteles como el que estamos viendo en la parte del fondo. En cada uno de los productos debe estar totalmente señalizado e identificado de esta manera. Este es el trabajo que viene realizando la Municipalidad del Distrito de La Perla a cargo de la Gerencia de Salud del señor Daniel Castañeda. Además también viene participando personal de seguridad ciudadana del mismo distrito. Estamos a tan solo un par de cuadras de la comisaría de este sector. Importante mencionar y recalcar lo que viene realizando la Municipalidad de La Perla en este importante operativo de salubridad. Además también se les ha mencionado a cada uno de los comerciantes que venden sus diversas mercaderías. Estamos en la sección de frutas. Se les ha indicado que el uso de la mascarilla es opcional ya que a partir del 1 de octubre el uso de la mascarilla también se viene desarrollando de esta manera. Ya no es obligatorio el uso de la mascarilla. Lo que sí es necesario es que las barreras de protección estén totalmente bajas y no recortadas de esta manera. Ellos han iniciado con su recorrido con este operativo en la parte del frente en el mercado 10 de agosto. Continuando en el mercado 10 de octubre se viene fiscalizando a cada uno de los locales que contengan su tacho. Este es el trabajo que viene realizando entonces la Gerencia de Salud de la Municipalidad Provincial del Callao. Invitar a todos nuestros seguidores a poder compartir esta transmisión para que así machalacos sepan cómo se vienen desarrollando las diversas actividades del municipio de La Perla. Gracias. 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 Salubridad, que viene realizando la Municipalidad de La Perla, a cargo de la Gerencia de Salud, el señor Daniel Castañeda, conjuntamente a la Subgerencia de Control y Fiscalización del Municipio, viene realizando este operativo. Se les viene exigiendo y pidiendo a cada uno de los comerciantes que expanden su diversa mercadería a todo el público, a todos los vecinos perleños, que deben contar con su tacho para botar los diversos residuos sólidos y líquidos, además también, además también de contar con el alcohol en gel o alcohol líquido, el uso de la mascarilla es opcional, además también contar con estas barreras protectoras contra la COVID-19. A cada uno de los comerciantes se les reitera, se les dice que el uso de la mascarilla es de manera opcional, bien lo pueden utilizar, como no, ya dependerá de cada uno de ellos el cuidado que quiera llevar para su vida y para su hogar. En estos momentos están fiscalizando esta juguería, que viene expendiendo desayuno, se les viene observando algún tipo de observación, como un matiz por ejemplo que debería estar colocado, sin embargo este puesto no lo cuenta, de esta manera se les hace la observación para que puedan ser subsanados y rezanados en la próxima fiscalización. Tacho de basura y el alcohol también, a cada uno de los locales se les viene solicitando. Importante operativo entonces que viene realizando la Municipalidad del Distrito de La Perla, estamos en el mercado 10 de octubre en el Girón Cahuide, en el Distrito de La Perla, estamos a tan solo dos cuadras de la comisaría de esta jurisdicción. Este es el trabajo que viene realizando la Municipalidad Distrital de La Perla, a cargo del señor alcalde Aníbal Jara, en esta oportunidad el que está fiscalizando es el gerente de salud del municipio, el señor Daniel Castañeda. El uso de la mascarilla opcional se lo reitera a cada uno de los locales, a cada uno de los establecimientos, en este local por ejemplo se venden DVDs, películas a colores, blanco y negro, Blu-ray, diversos artefactos electrónicos como audífonos, controles de televisor, linternas, etc. Invitar a todos nuestros señores a poder compartir esta transmisión para que encima y chalacos sepan cómo se viene desarrollando lo que viene ocurriendo en la provincia constitucional y sobre todo en el distrito perleño. En esta oportunidad no se están pidiendo licencias o ese tipo de documentos, únicamente se le está mencionando a cada uno de los comerciantes que el uso de la mascarilla es totalmente opcional, ya no es obligatorio a partir del primero de octubre y que deben contener estas barreras protectoras contra la COVID-19 que no deben estar recogidas como lo vemos por ejemplo en pantalla, además también los diversos comerciantes que vendan algún tipo de alimento deben tener un gorro y también un mandil para garantizar el correcto desarrollo y la correcta venta a cada uno de los vecinos que se acerquen a este mercado 10 de octubre. Están recorriendo todos los mercados de esta zona de La Perla, han continuado y han iniciado con el recorrido en la parte del frente en el mercado 10 de agosto, estamos en el mercado ahora 10 de octubre, van a continuar con su recorrido también con este operativo por los diversos mercados, aledaños de esta zona de La Perla, estamos ya por culminar este operativo en este mercado, nosotros nos mantendremos algunos minutos más para seguir llevándoles siempre la mejor información. No se olviden compartir esta transmisión para que Simachalacos sepan lo que viene ocurriendo en la provincia constitucional de Callao y recuerden que juntos somos la fuerza informativa más grande de todo el Callao. Desde el mercado 10 de octubre, transmitió Adrián Guerrero para las cámaras de Prensa Chalaca TV.